Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes de enero ha estado marcado por la inactividad parlamentaria en España, pero no todo es política. ¿O sí? Estaremos muy atentos a la inminente celebración de Spanabis, a la ley Mordaza, a la concesión de licencias y a otras noticias de interés que han marcado inicio de este 2022. En el ámbito internacional miraremos hacia países como Chile o Argentina. Visitaremos a Waz Boys, empresa colombiana con licencia especializada en extracciones con solventes. Y, por supuesto, en Top Cultivo no faltarán los buenos consejos para vuestros jardines. ¡Empezamos! En cuanto a España, hemos empezado el año como acabamos el anterior, con presión policial y judicial a los cultivadores y empresas de CBD, a las asociaciones y con multas desproporcionadas a las personas usuarias. De represión y de ley Mordaza se ha podido hablar en el evento organizado por la Plataforma Ciudadana No Somos Delito, este 1 de febrero en el Ateneo de Madrid. Esta es la jornada por una ley de seguridad ciudadana que garantice derechos y libertades. Partiendo de la presunción de que intentar parar desahucios, que la gente se manifieste sin comunicación previa o, si me lo permiten, que alguien fume cannabis en la calle, no son problemas de seguridad ciudadana. Pedimos la derogación del artículo 36.16 sobre el consumo y la tenencia en la vía pública, cuya aplicación acumula el 70% de todas las sanciones impuestas. Y también la derogación del artículo 36.18 sobre el cultivo para uso personal, ya que abre la puerta a la arbitrariedad policial y vulnera derechos fundamentales como la inviunabilidad del domicilio. Acabemos con la ley Mordaza porque no somos delito. Seguiremos atentos a la ley Mordaza y a las repercusiones que podría tener su modificación en el evento que se celebrará el próximo día 10 de febrero en Madrid. De represión también algo entienden los compas de Luz Verde, el partido canábico que podría haber amenazado a su legalidad burocráticamente desde el Ministerio de Interior por una supuesta inactividad y que el propio partido desmiente. También Juan Manuel Rodríguez, usuario terapéutico que ha visto denegada su petición a la Agencia Española de Medicamento para autocultivar su propio cannabis. Los pacientes siguen sin derecho a un programa de acceso al cannabis, pero sí se han aprobado dos nuevas licencias a dos empresas en Andalucía y País Vasco, y ya son 22. También se ha posicionado a favor de quitar el cannabis de la lista de sustancias prohibidas el presidente de la Comisión Española Antidopaje. Todo esto previo a que dé comienzo a una subcomisión de salud que estudiara el tema, pero que posiblemente tampoco se mojará demasiado. A donde sí vamos de cabeza es a la Spanabis. Los días 11, 12 y 13 de marzo vuelve a Cornellá Spanabis, la feria canábica más esperada por los amantes de la marihuana. En esta edición podemos descubrir las principales novedades del sector, ponernos al día con las World Cannabis Conference o conocer las mejores variedades de las Spanabis Champions Cup. Sin duda nosotros estaremos allí. ¿Y tú? Y ahora en Top Cultivo, los mejores consejos para el autocultivo. Hola, bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Soy Paula y hoy vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que nos habéis enviado. ¡Suscríbete al canal! En el último programa explicamos la importancia del pH y os enseñamos un método casero para medirlo. Así que este mes nos han llegado muchas preguntas sobre cómo medir y regular el pH. Ahora os vamos a mostrar cómo se mide y regula el pH de la solución de nutrientes para nuestras plantas. Existen distintos sistemas más o menos sofisticados para medir el potencial de hidrógeno o pH. Desde los más básicos, que constan de un reactivo que cambia de color, ya sean en forma líquida o con un papel tornasol, y que sirven para tener una medida aproximada, hasta los digitales, que si están bien calibrados, los pueden dar una medida bastante precisa. Los primeros son más complicados de visualizar en las disoluciones de riego, ya que los nutrientes pueden enturbiar o adquirir coloración en el líquido. Los digitales es necesario calibrarlos periódicamente, ya que de lo contrario se desajustan. Para medir y regular el pH en estas disoluciones, primero añadimos los fertilizantes o aditivos y removemos bien. Esperamos unos minutos para que el pH de la mezcla se estabilice y hacemos la medición. Para regularlo, si el valor de este está por debajo de los valores que buscamos, usaremos un producto de pH up o pH más, y si está por encima, un pH down o pH menos. Utilizaremos siempre pequeñas cantidades, removiendo, dejando reposar unos minutos, volviendo a medir y repitiendo con el pH up o el pH down, si fuera necesario, hasta alcanzar el valor deseado. También podemos hacerlo con productos orgánicos, como el limón o el vinagre blanco, para bajar el pH o el bicarbonato sódico para subirlo. Como vemos, regular el pH de nuestros riegos es sencillo y conveniente. La siguiente pregunta de hoy también nos la habéis hecho varias personas. ¿Cómo podemos medir y regular el pH de nuestro sustrato? Al igual que con el riego, podemos medir el pH del sustrato de una manera sencilla. Los sustratos orgánicos interesa que tengan un pH neutro de alrededor de 6,5 para el cultivo de la marihuana. Podemos medir el pH de sustrato utilizando medidores digitales específicos para el suelo o preparando unas muestras y utilizando nuestro sistema habitual de medir el pH en los líquidos. Para ello, tomamos varias porciones del sustrato de distintas partes de la maceta o el terreno. Agregamos agua destilada hasta cubrir la muestra del sustrato, removemos, la dejamos reposar unos 5 minutos y medimos el pH del líquido. El agua de la muestra debe ser destilada con un pH neutro. Si usamos agua del grifo, esta suele ser alcalina, afectando a la medición. Y si es agua de lluvia, tenderá a ser ligeramente ácida. Otra opción menos precisa será recoger el agua que escurre la maceta después del riego y efectuar en ella la medición. También podemos saber si la muestra de sustrato es alcalina o ácida añadiendo vinagre. Si el sustrato es alcalino, el vinagre que es ácido reacciona produciendo burbujas. En cambio, si el sustrato es ácido o neutro, no se producirán. De la misma manera, podemos utilizar bicarbonato sódico, que es alcalino y producirá burbujas ante un suelo ácido. Si la muestra es neutra, no reacciona ni ante el vinagre ni ante el bicarbonato. Podemos regular el sustrato con el agua del riego. Por ejemplo, si el pH del sustrato está en 8, podemos bajarlo con un agua que esté a 5,5 o 6. Y al contrario, podemos regar con un agua con pH alcalino para subir el pH de un suelo ácido. Esto solo podemos hacerlo en unos pocos riegos, no conviene hacerlo en más. El ajuste del pH no se produce de forma inmediata, sino que su valor se irá regulando a medida que reguemos. También podemos utilizar acondicionadores como el azufre, la turba o el compost para bajar el pH de un suelo alcalino. O piedra caliza pulverizada, caldolomita o cenizas de madera para subir el de un suelo ácido. Esto lo deberemos de hacer con varios meses de antelación, cuando preparemos el suelo de nuestro próximo cultivo. Ahora, ya sabemos medir y regular el pH de nuestro sustrato. La última cuestión de hoy nos la envía Aritz, desde Bilbao, y quiere que le aconsejemos una variedad que tenga aromas dulces. Hola Aritz, hoy vamos a hablar de una variedad de la línea americana de Buda Seeds, la Buda Autos Kids, que destaca por sabores dulces y afrutados. Buda Autos Kids es una variedad que destaca por sus notas a vallas, mango y pomelo. Toda una golosina que será apreciada por los paladares más golosos y amantes de las genéticas dulces con sabores afrutados. Esta variedad índica es un guiño en toda regla a los famosos caramelos americanos Skittles. Pero como todos los dulces, conviene no abusar, porque su efecto comienza en un golpe rápido para desembocar en una relajante sensación corporal. A diferencia de los subidones propios de una índica, Buda Autos Kids se conduce a un estado de serenidad y de felicidad absoluto en el que puedes permanecer tan a gusto durante unas horas. Es una planta discreta en altura, ideal para cultivos SOG en indoor. Se cosecha en unos 70 días desde la siembra, produciendo entre 450 y 550 gramos por metro cuadrado en interior, con ejemplares de entre 70 y 350 gramos en exterior. Es una planta muy resistente que no requiere cuidados en exceso, por lo que es indicada tanto para principiantes como para profesionales. Produce múltiples cogollos prietos y resinosos que Buda Seeds recomiendan curar durante al menos un mes, para apreciar toda su gama de sabores y matices con el máximo esplendor. Aritz Buda Autos Kids es una variedad para paladares golosos, espero que la disfrutes. Y hasta aquí ha llegado el top cultivo de hoy, esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Si tenéis dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. ¡Salud y buenos humos! ¿Por qué TopMás es el secreto para un cultivo perfecto? Porque utiliza una tecnología avanzada de silicio que nos permite obtener soluciones concentradas de silicio biodisponible. Ah, ya. Pues creo que no me he enterado de nada. A ver, escúchame hermano, que esto es muy fácil, ¿vale? Te lo digo yo. Lo que hace el silicio es que el tronco de tu planta se pone súper tocho y empieza a pillar al alimento de la tierra como si no hubiesen mañana. Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. Ahora sí que sí, hermana. TopMás de TopCrop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo. Mientras la regulación avanza en Estados Unidos, el sector se ve paralizado y al borde de la crisis por dificultades de financiación para las empresas. La política bancaria, la falta de apoyo estatal, la recarga de impuestos y las regulaciones excesivas provocan que los precios al por mayor se desplomen, los grandes pierdan en la bolsa y los pequeños productores puedan desaparecer. En Argentina ya tienen permiso para cultivar y transportar flores y aceites más de 33.000 personas, según el registro del programa de cannabis medicinal que se habilitó hace menos de un año. Entre ellas se encuentran tanto las personas usuarias de cannabis medicinal como los cultivadores solidarios que producen para éstas. El registro permite tener hasta 9 plantas en floración y sin límite en plántulas o esquejes y transportar hasta 180 mililitros de aceites o 40 gramos de flores secas. Cuando se vendía cannabis en las farmacias, antes de que el petróleo, digamos, diera origen a toda la industria farmacéutica y que el presidente Ronald Reagan y Rockefeller crearan esta industria farmacéutica que hoy nos beneficia tanto, que gracias a ella pudimos hacer millones de cirugías y procesos importantísimos, pero que en el uso crónico vemos un daño importante a nivel físico, especialmente cuando queremos tratar y mejorar sintomatologías, como decía Sara, en los pacientes oncológicos o en los pacientes con dolor y en los pacientes con epilepsia también. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hace 100 años se dejó de utilizarse, no hubo investigación científica, no hubo desarrollo científico sobre esa área que se prohibió, absolutamente prohibida. Entonces, inclusive estaba prohibido investigar. La iniciativa popular Cannabis a la Constitución ahora, promovida por la congresista y exdirectora de la Fundación Daya, Ana María Gazmuri, y secundada por 43 organizaciones activistas, ha reunido miles de firmas en Chile para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar. Esta iniciativa puede representar el catalizador que impulse el derecho al autocultivo con el nuevo gobierno de Gabriel Boric. En México se espera que este mes de febrero la Ley Federal para la Regulación del Cannabis sea prioritaria para los legisladores, así que estaremos a la espera de noticias. Ahora nos vamos a Colombia, vamos a visitar una empresa legal que se dedica a las extracciones, principalmente con solventes, y que también se dedica a formar a profesionales de distintos países, Wax Boys, un claro ejemplo del camino que aún hay que recorrer en muchos lugares. Nosotros realizamos en este laboratorio todo tipo de extractos, realizamos desde extractos tipo cerosos, también conocidos popularmente como el Wax, y realizamos también aceite de grado farmacéutico y aislados para poder realizar preparaciones farmacéuticas y cosméticas. Usamos el butano, ya que al ser un solvente apolar arrastra canabinoides y compuestos que podemos aprovechar de la planta de cannabis, y deja atrás algunos compuestos no aprovechables o los llamados inactivos, tales como la clorofila, por ejemplo. Es esta la razón por la que una extracción con butano tiene un color ámbar, amarillo, y no un color verde oscuro en contraste con otro tipo de solventes. De esta manera, con la utilización de este tipo de solventes, nosotros obtenemos diferentes texturas y extractos, que es una de las ventajas, además, de ese tipo de hidrocarburos, y es que nos permiten encontrar diferentes tipos de texturas. Y estos diferentes tipos de texturas son agradables a diferentes tipos de pacientes y consumidores finales, que pues buscan una amplia gama de resultados para que puedan recibir a sí mismos su medicina. De esta estación de extracción, contamos con un extractor de hidrocarburos de dos libras, este es donde realizamos la extracción del material vegetal. Tenemos un horno depurgado con un motor de vacío de diafragma, en el cual purgamos el solvente que utilizamos para el proceso de extracción, y de allí, de este horno, tenemos estos diferentes resultados. Luego de la parte de la extracción, viene la parte de la concentración. En esta parte de la concentración, normalmente se recuperan los solventes que se usaron para el proceso de extracción. Para eso, normalmente, si estamos utilizando un sistema de extracción en etanol, debemos recuperar el etanol y para ello utilizamos un roto evaporador, que es esta máquina que tenemos acá. Consta de tres partes en esencial. El roto evaporador en sí mismo, que tiene un baño de maría, y el condensador, un motor de vacío, y consta también de un chiller, que es un recirculador de agua, y además refrigerante, que refrigera el agua para condensar los vapores desprendidos del sistema. Lo único que nosotros hacemos para trabajar con el sistema, es simplemente encender el motor de vacío, poner el líquido que vamos a concentrar, y llenar el sistema. Una vez el sistema esté lleno, podemos cerrar la válvula, cuidamos el goteo, modificamos la altura del elevador, para que entre en contacto la superficie de vidrio con el aceite, con el agua caliente del baño maría, y empezamos con la acción de giro. Lo que ocurre aquí, básicamente, es que el vidrio caliente, y la acción de giro del mismo, aumenta la superficie de contacto del aceite, con la parte térmica caliente del vidrio, y esto fomenta la evaporación, haciendo que las moléculas de etanol dentro de la solución, se evaporen más rápido, y empiecen a recorrer el camino de condensación, una vez se encuentren con el frío del condensador, sean recuperadas las moléculas, en estado líquido en este contenedor. En ese proceso, nosotros concentramos el etanol, para recuperarlo y poderlo reutilizar a futuro, y acá terminamos con un aceite, o un extracto de espectro completo, que puede ser utilizado en preparaciones veterinarias o cosméticas, o puede pasar, a un proceso de refinamiento mucho más avanzado, en donde vamos nosotros, a destilar, y en este destilador, vamos a destilar el aceite de espectro completo, que obtuvimos de nuestro rotovaporador. De esta manera, luego de destilarlo, obtenemos un aceite, que puede llegar a ser un aceite de grado farmacéutico, luego de procesos de filtración, y de remediación de pesticidas y contaminantes. Es de esta manera, en la que obtenemos aceite de grado farmacéutico, que puede ser usado por pacientes, de manera segura. También ofrecemos un servicio de educación, nosotros enseñamos a los demás extractores, les enseñamos las técnicas de extracción con hidrocarburos, extracción con etanol, recuperación del solvente, concentración, refinamiento del aceite, hasta el grado farmacéutico, y cristalización. Son las clases que nosotros damos aquí en el laboratorio. Ya también, además de los procesos de extracción, llevamos cinco años dando clases de extracción, con un proceso llamado Wax Boys College, y pues ya tenemos más de 50 alumnos, de hecho alrededor del mundo, casi todos en Latinoamérica, han venido acá a nuestro laboratorio, gente de Perú, de Chile, de México, de Uruguay, de hecho también de España y de Argentina, a nuestro laboratorio, a aprender procesos de transformación de cannabinoides. La situación de la industria en el país, pues la veo con un panorama favorable, la veo con un panorama muy bueno respecto al mercado internacional, pero sí creo que necesitamos más incentivos, y necesitamos más libertad en lo que podemos hacer. Colombia tiene un potencial muy grande dentro del mercado medicinal, y recreativo a nivel internacional, pero lamentablemente todos los problemas de politiquería y lobby han puesto trabas a los procesos de la legalidad. Nosotros en el cannabis siempre hemos estado en un lugar gris entre la legalidad y la ilegalidad, y hay muchas personas que queremos trabajar 100% del lado legal, como por ejemplo en nuestro laboratorio, siempre hemos mantenido una consigna de legalidad en nuestro trabajo. Lamentablemente esto se ve truncado por decisiones gubernamentales, entonces necesitamos que las certificaciones y los procesos para poder trabajar con cannabis medicinal sean un poco más laxos. Esto ayudaría y fomentaría la creación de nuevas empresas, generaría mucho más empleo, e incluso generaría un ingreso muy importante para la nación. Los impuestos que genera el cannabis a nivel internacional se ha visto que generan un ingreso muy grande, y ese ingreso puede ser aprovechado a nivel de Latinoamérica, ni siquiera solo en Colombia. En Colombia tenemos la peculiaridad de que existe una ley desde el año 2015, que es mucho antes que otros países, como por ejemplo México, pero la rapidez con la que la legislación en otros países ha ido avanzando, ha hecho que nos cojan ventaja otros países de Latinoamérica respecto a Colombia. Digamos, México empezó con una legislación medicinal el año pasado, y ya hoy en día ya despenalizaron totalmente el consumo recreativo, entonces van avanzando a pasos muchísimo más agigantados y mucho más rápido que aquí en Colombia. No os perdáis tampoco nuestros últimos reportajes que hemos publicado sobre el cultivo y los emprendimientos en Colombia. ¡Alucinantes! Con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas. Nunca te preocuparás por el pH. La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti. Los nutrientes base pH Perfect Sensei Grow Part A+, B y pH Perfect Sensei Bloom A+, B, trabajan las 24 horas del día para ajustar automáticamente el nivel de pH a su punto óptimo. Además, el kit incluye los aditivos más preciados de la completa gama de Advanced Nutrients para trabajar en tu jardín. Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas. Y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. El pasado diciembre pudimos disfrutar en Madrid del trivial canábico. Ahora atentos porque el divertido show llega a Barcelona. ¿Te apuntas? Y estaba todo lleno de gente respetable, importante, gente muy digna. Estaba Pablo Casal. Oh porro mío, qué bueno está, dicen que es droga. Uy, 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 atención, ella ya lo tiene en la mano, ya lo tiene en la mano ella. La cosa se fue complicando y este hijo de puto un día me viene. ¿Tú fumas marihuana? ¿Trabajo en Mediaset? Primera pregunta. ¿En qué película de Tarantino se hace un guiño al cannabis con varios relojes que marcan las 4 y 20? Vale, la primera, creo que la primera que ha levantado la mano. Yo soy Eva Cabeza, yo también fumo. ¿Cómo no voy a fumar marihuana? O sea, bueno, tranquilos los hombres que habrá algún momento del monólogo que ya veréis que hablo un poquito más lento. Como dijo Hagel, 100 años de injusticia no hacen derecho. Por supuesto, atentos a todas las news que surjan sobre la esperada edición de Spanabis los días 11, 12 y 13 de marzo. Entra en su web y reserva tu entrada. Además vuelven las batallas de freestyle en las 420 Backyard Battle, el mismo día 13, y el día 10 el ICBC Congress. Y del 4 al 6 de febrero se celebrará en Medellín, Colombia, el Congreso y Copa Eterna Primavera, que contará con seminarios avanzados sobre el cannabis medicinal e industrial y donde se podrán catar las mejores muestras de cosechas colombianas. Para mi, meswirta que el Ah, y recordad nuestro sorteo de Twitter, daos prisa que se termina. Esta semana queremos dar la bienvenida a nuestros amigos de Fast Buds Seeds a la familia de Marihuana Televisión. Para celebrarlo vamos a sortear tres kits de cultivo entre nuestros seguidores. Cada kit incluye semillas Fast Buds por valor de 100 euros, además de un montón de regalos super molones. Búscalos en Twitter, sigue todos los pasos y cuéntanos los beneficios del autocultivo. Suerte, peña. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Además no olvidéis que estamos en las principales redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, que pasa a ser trimestral en su versión papel, para digitalizarse en portal online y accesible de forma gratuita. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cañamo.net, ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cañamo. Ah, y la marihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuídalos mucho y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias en el ritmo! Yo, 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 ya llegó, ya se huele en la espanabis, la feria más grande del cannabis a nivel mundial y en la zona. Siempre un paso adelante, punto y coma, mi querida Barcelona. Oh my god, shit del tirón, 15 edición, 8000 metros cuadrados dedicados a nuestra pasión. Terminación, afloración, de la semilla el bong, todo lo necesario pa'l cultivador. Te pillas una diesel, una jener, una jafe, un papo gorra tierra, gominolas de BH, electores de BH, de la C. Y después de tanta party, el relax del CBD. Ya te digo, después de 12 frases ya llega el respiro. Yo quema que quema, pero tú toma que toma. Pero eso sí, en Cornella, Barcelona.